Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y hoy vengo con el informe del reto Pintura del mes de junio del 2019. Ya pasaron unos pocos días de que terminó junio y bueno, vengo ya con el informe ahora sí de todo lo que yo pinté porque resultó ser que no pude avanzar mucho. O sea, a través de un juego puse por ahí algunas fotos en Instagram y en el video anterior sobre el aerógrafo lo menciono. Pero quise meter mis miniaturas en el juego que hubo, entonces tuve que empezar a trabajar muy apresuradamente y el chiste es que terminé de pintar muy poco. Lo único que pude terminar de forma más o menos presentable, pues fue el Kill Team de los Thousand Sons que utilicé y que es este, ¿no? Pero que en realidad, pues bueno, fue lo único que pude dejar completo. Tengo muchas cosas avanzadas que este mes espero poder terminar y ya presentarles de forma más completa. Pero bueno, además de lo poco que yo pude pintar, pues también varios de ustedes que se han ido sumando al reto han estado subiendo sus fotos a Instagram, en grupos de Facebook y demás. Entonces les comparto un poco lo que han estado subiendo amigos míos en distintos canales, ¿no? Aquí va. Bien, pues entonces lo que subieron todos mis amigos en el reto de pintura. Primero tenemos a Alex Coffin, que es Dirty Fingers Painting en Instagram y estuvo subiendo sus salamanders. Se sigue con su ejército, muy padres. Me han gustado mucho cómo van quedándote, sobre todo el Dreadnought. Me encantó cómo luce. Muchas felicidades, Alex. Y después el güero que le dicen Jorge Vargas Ratkin en Instagram, que subió un arlequín y un par de miniaturas, creo que son Demonius, de Sencho, algo así. Uno del cual ya me pude enfrentar en mesa. Muy chidos, güero. Te van quedando de lujo. El señor Master Pitayas, Just Wanted to Paint en Instagram, que estuvo subiendo unas cosas de Sigmar, me parece que son. Son cosas que no conozco, pero qué padres te quedaron. Es un orco, sobre todo espectacular, con esa montura que lleva. El Dreadnought, me encantó, güey. Por ahí un Berserker de Korn, me parece. Y una Hydra, bueno, chidísimos. Felicidades, como siempre, Pitayas. Y luego por acá está Necropitch. Un saludo, hermano. De lujo, como siempre. Qué cantidad tan monstruosa de miniaturas pintaste. Muy padre todo. Vi varias cosas entre Sigmar, Zombicide. Siguió también con su ejército de Primaris y un par de tanques por ahí. Que me encantó como te quedaron. Chidísimos. Y luego por fin. Por el bien supremo que se nos une otro Tau, Omar Carrillo Rodríguez. Bienvenido, hermano. Sigue subiendo tus cosas. Quiero ver más Tau en estos reportes, no solamente los míos. Me encantó el color de tu riptide, por cierto. El amarillo, ese chillón de lujo. Felicidades. Luego mi buen amigo Perro Revueltas, que estuvo subiendo más de su guardia rebelde de Astra Militarum. Y también a los buenos muchachos orcos a los que ya he tenido el gusto de nuevo de enfrentarme en mesa. Chidísimos. Síguele. Por el otro lado, Sergio Adrián. También conocido aquí en YouTube como Mr. Garbage. Que subió un Kill Team de Gene Steeler's Gold. Chidísimos, carnal. Me gustaron un montón. Luego, alguien más que se suma al reto. Mi queridísimo Víctor, un español muy mexicano. Uno de mis compañeros de mesa y que se decidió a subir ya sus miniaturas. Que él se la pasa pintando un montón. Y aquí tenemos los primeros de sus Drucaris. Que si no me confundo, este es el bueno de culo fino. Así que, por favor, Víctor, sigue subiendo. Que tú pintas una barbaridad, hermano. Felicidades. Bien, antes de cerrar el informe, hay algo que quiero comentar. En el canal de Darby Elsden, se lanzó un desafío. Tanto a mí como al canal de Wargamer MX, de David Ocadis. Un saludo. Nos desafió a pintar una miniatura con pinturas comunes. No con estas de gama para modelismo, de hobby. Como la cita de Las Vallejo y demás. Sino que lanzó el desafío de utilizar pinturas comerciales. De las que encuentras en la papelería. En una tienda de materiales de oficina. Cosas por el estilo, ¿no? Y obviamente, como mi honor está de por medio. Tengo que aceptar el reto. Levanto el guante. Con mucho gusto, Daniel. Vamos a ver qué nos puede resultar en este reto. Que, bueno, además de que tiene que ser con pinturas generales. La idea es que el costo del material que utilices. No pase de un equivalente a 10 dólares americanos. Bueno, en este caso vamos a redondearlo. Yo lo voy a manejar en 200 pesos. Y este es el tipo de reto que él nos lanzó. Y obviamente esto es algo que algunos de ustedes ya lo habrán visto en otro lado, ¿no? Por ejemplo, Miniac es un ejemplo que ella utilizó. Pero bueno, yo creo que mucho de lo que puedes encontrar en las tiendas de hobby en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo. Es muy superior a lo que puedes encontrar aquí en las papelerías, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué sale con nuestro reto de pintar con 10 dólares o vamos a tropicalizarlo un poco. Yo digo que va a ser el reto de pintar con 200 pesos. Y obviamente no solo voy a tomar el reto yo, sino que yo hago extenso este reto para todos mis amigos. Los que han estado participando en el reto pintura principalmente. Y todos los distintos grupos en Facebook y demás con los que convivo que se dedican a pintar sus miniaturas quedan todos desafiados. En particular yo espero que Mr. Garbage, Sergio, que tienes tu canal, espero ver algo ahí también. Quiero ver algún video. Entonces quedan todos desafiados a partir de este momento. Reto pintura 2019, Julio, para que salgan sus miniaturas reseñadas aquí en el canal. Mándenme un mensaje, ya saben. Pero en este mes, la ocasión especial, espero que se quieran animar con el reto pintando con 200 pesos. El hashtag que propongo yo va a ser hashtag pintando con 200 pesos. Espero que se animen para ver qué cosas, qué resultados pueden salir interesantes. Porque al final de cuentas no todo en esta vida es contraste. Y creo que le puede servir de inspiración a muchos compañeros de hobby que están en lugares donde no es tan accesible este tipo de materiales. Aquí en la Ciudad de México estamos bendecidos porque hay muchas tiendas de modelismo, tiendas de juegos y demás. Y tenemos una gran variedad de recursos a la mano. Pero en otras regiones a lo mejor se tiene que hacer maravillas con lo que hay a la mano. Entonces vamos a ver, muestran el talento, muestran la creatividad. Vamos a ver qué podemos lograr con este nuevo reto. Recuerden, todo lo que utilices en la piniatura que vas a pintar no debe exceder el presupuesto de 200 pesos. Así que estaré informando más adelante en el transcurso del mes. Yo creo que para el informe de julio voy a incluir la miniatura que voy a pintar y pues veremos qué sale. Entonces, saludos a todos los que se están sumando al reto. Saludos en particular a Daniel por invitarme. Y pues veremos qué pasa, ¿no? Ya saben, como siempre, comentarios y opiniones son bien recibidos en Facebook y en Instagram en Enfermo por los Juegos. Si quieren que sus miniaturas aparezcan aquí, que las comente también en el video, mándenme un mensaje en alguna de estas redes para que yo los apunte, los tome en cuenta y en el siguiente informe los mencionaré. Muchas gracias, nos vemos la próxima y suerte con la pintada. ¡Gracias!